¡Largaron el premio Ucranio! Trata de hacer la delantera, el 1 saca medio cuerpo de ventaja sobre el 3, abierta el 5, por dentro viene avanzando el 2. Las competidoras recorren ya los primeros metros de carrera. El 1 en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, a cuerpo y medio se viene arrimando el 11. Por dentro viene avanzando el 5, más atrás el 2, el 7, el 6. Por dentro queda el 8, más abierta el 9. Más atrás el 10, en mitad de codo sin variantes. El 1 mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 3, se arrima por dentro el 2. Más abierta corre el 5 con el 11, gana terreno el 7. Por dentro se viene desempeñando el 8. Las competidoras se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, hay lucha en la vanguardia. Por dentro pasa a comandar el 2, saca ventaja sobre el 1. Más atrás el 5, larga tropezada el 7, desde el fondo y por dentro carga el 8. Descuenta el 0, los últimos 250 metros de carrera el 2. Arreglar del látigo, mantiene cuerpo y medio, ventaja sobre el 7. Por dentro el 5 con el 8, más abierta corre el 10. Último 50 metros de carrera el 2, corre firma la vanguardia. A pocos metros sin parar el 2, con apreciable ventaja sobre el 5, el 7, el 8. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!